Música No fui a la escuela, por mi que no fui, no fue que no lo haya venido Una sola sola, corta, con mi mamá, el gemido Esa maldita pureza, se había ensayado por mi amor Como las tierras, no eran de viejo, a mí se no me tocieron Gracias a Dios no faltaban los rincónes de la vez Mis hermanitos contentos que aún con mucha tristeza Porque abrí el agua y yo miraba a mis amigos Diciendo palmarca y botas de concordios Y yo con un huache de llantas y con pantalones rompidos Ahora las cosas también arrojan También yo he visto elegante y la gente me pregunta Si son mi narcotraficante, mi familia ya no sufre Y eso es lo más importante Eso es de todo lo que no cuento y eso me pone contento Los números me confunden porque soy alfabeto Pero con billetes verdes, mi título es el maestro Hoy no hemos podido vivir, la pobreza se acabó Siente su maravillante, hoy como un pelo frijol Si a veces así se les toca Buscan a un hijo de cuatro